¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando muy, pero muy bien. Yo les traigo un nuevo gameplay de Monster Park y estamos justo donde dejamos el capítulo anterior. Pero antes, vamos a abrir ahora sí, al principio. Sí chicos, esta vez sí, vamos a abrir al principio las cápsulas que siempre se me olvidan. Vamos a ver. ¡Magicard! ¡Vamos! No, 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 es mucho pedir, ¿no es cierto? Es mucho pedir. Algún día, chicos, algún día. Yo de aquí quiero un contrato, de verdad que queremos un contrato. Vamos, 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 vamos. ¡Mew! ¡Contrato! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Esto, esto sí que es interesante. Ojito, ojito, ojito. ¿La atrapamos? A este no lo tenemos, ¿eh? No le tenemos muy bien, chicos. Hemos empezado muy bien. Y nada más por eso, ¿dónde está? Vamos a... No sé por qué Venus siempre es el elegido para salir. Vamos a ver. Lo vamos a colocar primero aquí en la mochilita. Vamos a hacer Brit. Y aquí está. Miren qué legal. Lo podemos evolucionar. Altaria. Me acuerdo que una vez salió en la zona Safari, pero me gasté como 30 o 35 escáneres y no salió el desgraciado. Pero aquí está, chicos. Ya lo tenemos. Y está muy bien. Porque es tipo... Tipo dragón... Con... ¿Volador dragón? Creo que era. No me acuerdo. Aquí no, obviamente. Cuando evoluciona... No, ya me confundí. Muy bien, chicos. Vamos. Y vamos a lucir a nuestro... Espera un momentito. Un momentito. Lo siento, lo siento. Pero este va a ir... No sé aquí. Acá. Perfecto. Ahora sí. Sígueme tú. Ahí está, chicos. ¿Qué tal? Se ve muy bien, ¿eh? Fuera de broma. Se ve bastante bien. Me gusta, me gusta. Vamos a coger esto. Pap, pap. Y bueno, parece que estamos teniendo... Cierta suerte en las capsulitas, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Ahora sí. Vamos a seguir con el modo historia. Dice... Tenemos que llegar lo suficientemente cerca de la siguiente ciudad en la ruta 25. Así que vamos a avanzar. Creo que ya no nos faltaba mucho, ¿eh? Ojito con esto. Ojito. Por cierto, chicos. Ya estamos acercándonos a un punto en el cual el nivel se nos va a complicar un poquito. Así que... Miren, ya estamos... Es que ya estamos. Ya estamos con el mismo nivel. La única razón por la cual estamos ganando es por nuestras estrellas. Pero no me refiero a que no podamos... Eso, sí, exactamente. No podamos pasar porque nos vayan a complicar las batallas. Sino que lo que nos va a complicar... ¿Qué me pasa el día de hoy? Lo que se nos va a complicar es cuando nos solten las... Ahí está. Las mejoras de break. Exactamente eso. Knock off, para ti también. ¿Se acuerdan de las misiones que nos piden hacer break? Pues yo creo que ya dentro de poco nos van a pedir... Hace que hagamos... Hace que... No sé que estoy hablando de verdad. Es que... Me aflinchó. ¡Qué desgraciado! Nos van a pedir que hagamos... Era que le lance un... ¡Uy! No, 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 no. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? Un poco más de respeto. ¡Uy! 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 ¡Ojito! 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 ¡Con! ¡Oh! ¡No! ¡Dratiri! ¿Qué tienen con Dratiri? Porque me lo recuerdan a cada rato. Y no me sale. ¡No me sale! ¡Crunch! ¡Toma! ¡Oh! ¡Perfecto! ¿De qué estábamos hablando? Las mejoras. Las mejoras, chicos. Ya... Ya, ya, ya. Ya nos van a pedir que hagamos una mejora a... A dorado. Y lamentablemente no... No, no. No. Estamos bastante lejos de hacer esa mejora. Vamos a enfocarnos en esto de aquí adelante. Es que lo complicado es saltar de juego en juego, chicos. Estoy bastante metido en el Pocket Town. Este... Knock-off. Y en hacer las misiones y todo eso y todo lo demás. Se te va un tiempito. Luego... Hay que preparar otro capítulo y también se te va un poco... Y después no queda mucho tiempo para... ¡Oh! Snizzle. Snizzle. Uno más y hasta luego. Es más rápido. ¡Hijo de... Y me baja la defensa! ¡Uy! Esto si me golpean va a doler. Va a doler, va a doler. Crunch, por si acaso, no me la juego. ¿Qué ha hecho? Me van a... Ya la estoy viendo. Me van a dar un golpe. Y hasta luego. Es que este es más rápido. ¡Crunch, me la juego! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Y crítico, crítico, crítico. No, 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 no. Esto no está... Eh... Ah, este... Este... Ah, ah, ah. Me la juego. Me la juego. ¡No, de... Ah, sí, concientos! ¡Oh! Yo no sé para qué me la juego. La verdad, este... Tengo al gordito ahí. Debería haber cambiado. Bueno, chicos. Yo así soy de tonto. Así que vamos a seguir. Tengo muchas esperanzas en mis Pokémon. Que a veces... Pues pasa eso. Ahí está. No, 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 no. Vamos. Vamos. Ahí está. ¡Uf! Pero me han destrozado al... Al Microdon. Ojito con eso. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Un momentito. Vamos a revisar. Estamos a... A Break. Uf, es que nos falta un montón para llegar al Morado. Y después de eso, recién es el... El Dorado, eh. Ojito con esto. Esto va a estar complicado. Necesitamos por luego subir a Snorlax. Y a Electivite, creo yo. Porque Tyranitar está... Gengar puede ser también. Ojo con eso. Vamos a ver cómo estamos de Strand. Uf, ya estamos bastante cerca. Este está bastante lejos. Este está igual lejos. Este no... Crowdoom, cinco estrellas, está ahí, eh. Está ahí. Vamos a ver. De momento nos hemos curado y ahora sí podemos seguir. Lo que nos va a complicar van a ser los Break. Así que en vez de estrellas, ya que estamos bastante lejos en algunos Pokémon, nos vamos a enfocar en hacer los Break a tres. Generalmente pide tres, ¿no es cierto? No, ya no recuerdo eso. Yo no recuerdo. Y ya tampoco ni sé cómo hablar. Oh, Chikorita. Me da una pena, pero toma. Por cierto, Poketown, la nueva actualización. Pues hay que decirlo que lo... Hay que admitir que han hecho bien. Bien, entre comillas. Porque se han... Literal, se han tardado un mes en sacar un evento de estos. Y... ¿Qué ha pasado? Pues que la gente se ha empezado ahí. Eso es lo que ha pasado. Por eso pues de este evento no es porque sean buena gente. Ah, yo pienso que han abusado demasiado. Me va a golpear. Uf, quita bastante. Ahí está. Abusaron mucho al principio porque con el boom... Ok. El activar, por favor, aguanta. Porque cuando empezó, ¿se acuerdan que hubo un... Uy, ya falló, ya falló. Hubo un boom que el servidor lo... El servidor cayó el primer día. No, 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 no. Uf, que este es bastante molesto. Muérete. Ahí está. El primer día, a los cinco minutos cayó el servidor. Bueno, 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 bueno. Entonces... A los cinco minutos cayó el servidor. Y entonces empezó a entrar una cantidad de gente increíble a jugar el juego. Y como que ellos dijeron, bueno, ya la hicimos. Y dejamos que el juego siga. Así, pa, pa. Pero lo malo es que pusieron demasiadas restricciones. Que aquí para allá no habían eventos. Y la gente se empezó a aburrir y se fue. Así de simple. Vamos. Uf, uy. Bueno, pues me acaban de partir la cara. Así de sencillo. Me acaban de destrozar. Por favor, el activar aguanta. Pero qué. Me... ¿Y por qué no le lanzo un Fire Punch? Ay, no sé qué voy a hacer con mi video. Esta va a ser tal vez la batalla más complicada porque... Oh, lo hemos quemado. ¡No me mates! Sí, joder. ¡Ahí está! Ok. Después de este está Gengar y... Fire Punch. No lo pegué. Por favor, qué malo. No te subas la defensa. ¿Por qué? Miren lo que le quitamos. No le quitamos nada. Y ya estamos muertos. Ya, hasta luego. Muy bien, chicos. Hasta aquí llegamos. Lo que vamos a hacer es... Lo voy a dormir, Clarkson. Lo voy a dormir. Lo voy a dormir. Lo voy a dormir. Hipnosis. Y no lo duermo. Claro que estoy. ¿Qué? Yo lo duermo. Yo lo duermo. Por favor, duérmelo ya. ¿Se ha dormido? Ah, ¿yo para qué? Sí, soy tonto. Sí, ya está dormido. Ahora sí, chicos. Vamos con esto. ¡No! Me ha hecho esa... No tengo movimientos, chicos. Ay, esto, 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 esto. Es que Snorlax no le va a hacer nada. Tal vez si lo paralizo. Pues no, ¿saben qué? Ya está. Súbete lo que quieras. Yo me voy a chetar. Ah, claro, tipo fantasma. Qué desgraciado. De verdad. Y se... ¿Cómo lo odio? Vamos, por favor. Meto a Tyranny. Es que Tyranny Tar no le va a hacer mucho, ¿eh? Ojo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ni modo, hay que seguir. Ah, perfecto. Paralizado. Ahora. No, pero se va a dormir y se lo va a quitar. ¿Qué molesto? ¿De verdad? Pues no me voy a ir. Así de terco. Se podría salir. Necesitamos otra opción. Bueno, a ver. Tal vez Tyranny Tar. Tal vez Tyranny Tar. Vamos a ver. No, es que no me... No, pero sí es tipo... Ay, no sé qué estoy haciendo. No, es que no le vamos a hacer nada. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y no podemos utilizar... Movimiento es que no yo... ¿Por qué sigo con estos movimientos tan...? Ya. No, chicos. Disculpen, pero aquí vamos a estar todo el día. Así que... Vamos a salir un ratito. Nos vamos a curar. Y ahora sí. Ja, ja, ja. Ahora sí que sí. Vamos acá. Aquí metemos. Tú entra tú. Y vamos ahí. Listo. Ahora sí. Ahora sí. Nos dejamos de tonteras. Vamos a partir caras aquí. De verdad. ¿Qué molesto? ¿Qué molesto ese Pokémon? Esto te va a doler un poquito. Ahí está. Vamos. Toma. Listo. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Cuéntame. Tú también. Tú también. Fire Punch. Claro que sí. Ahí está. ¿Uno más? ¿Uno más? Uy, que se quita bastante. Con Scratch. ¿Han visto lo que me ha quitado con un Scratch? Uy. Vamos. Listo. Ya está. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? O tú. A ti te quería ver. A ti te quería ver. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí, muchachos. Ahora sí. Sí, sí. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. No vas a poder aguantar por más que te subas la defensa o lo que sea. Sí, sí, sí. Atrápame si quieres. Con esto. Hasta luego. Vamos. Listo. Ya está. Así. Así es como se hace. Ok. Esto puede ser un problema. Esto puede ser un problema. No. Vamos. Uy, es que los de tipo acero aguantan. Aguantan bastante. Ahí está. Con 76 lo hemos dejado. No pasa nada. No pasa nada. Nada de nada. Hasta luego. Ok. No pasa. Scratch. Claro que sí. Uy. 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 No, no, no. Toma. Uy. Hay que cambiar. Hay que cambiar. Vamos. Electivar. Creo que sí. Vamos con el gordito. A ver. ¿Qué vas a hacer? No pasa nada. Pues la verdad quitan bastante. Ojo. Hasta luego. Listo. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más? Esto puede ser... No, pero si me duerme. Uy. Tengo ese... Chu, chu, chu. ¿Me duermo o no me duermo? Vamos. Perfecto. Y aquí. Ya está. No, no. Me ha sacado crítico. ¿Qué es? Me ha sacado crítico. ¿Han visto? ¿Qué molesto? ¿Cómo me ha quitado las tres estrellas? Bueno, ya. Ya está. Ya está. Le hemos pasado. Vamos. Después volveremos. Después volveremos. Un momento. Un momento. Un momento. Cúrate. Cúrate. Y Crowdon. Vuelta adelante. Vamos. Ahí está. Ahora sí. Te toca a ti. Y... Vamos a ver. ¿Qué dices tú? My lord. Uy. Como siempre. Va a mandar a su Pokémon más poderoso. Ok. Si tú lo dices. Knock off. Es que ya están con dorado más uno. Ojo. Aquí los Pokémon ya están con dorado más uno. Deberíamos ponernos serios con esto del break. Aunque no es lo que más sube. Pero deberíamos ponernos serios con esto del break. Ok. Este puede ser molesto. Ahí está. Listo, chicos. Hasta luego. Uy. Lo hemos dejado con 35. Un poquito más, por favor. Dale, dale, por favor. Ahí está. Es que ese movimiento suele fallar. Golpea mucho, pero falla. Crunch. Crunch. Uy. Con 17. Vamos a ver. Uy. Se ha muerto. Qué panita. Knock off para este muchacho. Más que suficiente. Ya está, chicos. Perfecto. La hemos derrotado. ¿Qué estamos a...? Las actualizaciones de Poké Tone. Uy. Hemos subido el nivel. Muy bien. Interesantes, eh. Más que interesantes. Han puesto Pokémon de clase S en la ruta. Bastantes, eh. Ahora, el problema no es capturarlos. El problema es encontrarlos. Eso va a estar muy complicado. Muy, muy complicado. Crunch, por favor. Listo, ya está. Encontrarlos. Porque de capturarlos, pues por último tenemos como... Ahí está. ¿Cuántas? Yo tengo tres. Tres Master Boss. Creo que tengo yo cuatro. Y aparte, como los eventos nos van a regalar como... En total, en los... ¿Cuántos son? ¿15? ¿16 días? Nos van a regalar como 8. Así que... De... De capturarlos no creo que tengamos problemas. La cosa va a ser encontrarlos. Encontrarlos. Ok, por favor. Eso es la... Este carajo, Hammer. A eso me refiero. Por favor, dale. Falla eso y te puede arruinar la vida mucho, eh. Vamos. Vamos. Crunch, listo. Prefiero algo seguro. Y le hemos sacado crítico más. Oh, no cough para ti. Aunque esté aguantando más. Lo suyo, eh. Ya está. Miren, ¿qué va a ser? No sé qué pasa el día de hoy. De verdad, no sé qué pasa el día de hoy. Pero es... ¿Qué le pasa a este tan...? ¿Cómo puede quitar tanto con ese ataque? Me querías estunear, ¿no? Me querías, digo... Me querías paralizar, ¿no, desgraciado? Ya está. Oh, se están poniendo complicados. Las batallas, eh. Las batallas se están poniendo muy complicadas. Vamos a ver con el camper Albert. Albert. Vamos a ver. ¿Tú qué dices? Ok. Sí. Sí, sí, sí. Crunch. Porque este... No me confío de este. ¿Cómo me puede quitar tanto? Un ataque de tipo agua. Era hidropunk, pero... Aún así. ¿Otra vez? No, esto es bastante mal. Bueno, aquí no es tan molesto como en Pocket Down, pero sigue siendo molesto. ¿De verdad? ¿Es que no tienes otro ataque? Vamos a cambiar porque esto puede llegar a ser bastante, bastante molesto. Así que me baja la defensa, pero no importa porque tengo Thunder Punch. Hasta luego, listo. A ver, ¿quién sigue? Ok. No pasa nada. Vamos a... Uy, esto puede ser molesto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos va a quitar bastante... Nos va a quitar bastante... Me la juego. Vamos. Ah, pensé que iba a utilizar ese movimiento seguido. Bueno, pues ya está. Vamos y uno más y hasta luego. ¡Uy! Ember, más bien tiene esos movimientos de... De los primeros niveles, ¿eh? Así que... No, no, no. Fire Punch. Ahí está. ¡Uy! ¿Cómo aguanta, eh? ¿Qué está haciendo? ¡Toma! Ahí está. ¡Oh, oh, oh! De verdad. ¡Oh, Eevee! Se está complicando bastante los combates, ¿eh? La diferencia que teníamos... La ventaja que teníamos por las estrellitas ya... No, ya no hay. Con sus mejoras de... ¿Cómo puede quitar tanto? De verdad, ¿cómo puede quitar tanto? Ahora sí, chicos. Ahora sí se ha complicado un poco la cosa. Voy a tener que empezar a mejorar los... A este le vamos a subir una estrella. Con eso yo creo que va a tener bastante. Pero aún así, hay que hacer las mejoras de Break. Primero esto, pero... ¡Pap! Listo. Muchas gracias. Ahora sí podemos proseguir con el modo historia. Vamos a ver qué entrenador... ¡No, no, 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 no! ¡No! No he curado a mis Pokémon. ¡Ah, qué pena! Si le estaba dando click a todas partes, ¿por qué no se ha detenido? Bueno, no me importa. Vamos a ver... Me la juego. Crabhammer. Ahí está, perfecto. Ahí está. Vamos, tenemos al gordito. Y tenemos a Gengar más. Así que... Podemos, podemos, chicos. Podemos. Ok. ¡Oh! Pues nos está viniendo muy bien los Pokémon para nuestro Crowdon. Ahí está. Hasta luego. ¿Qué más? ¿Qué más? Ok. Y justo el Activa, ¿eh? Y no podemos meter a nuestro... Vamos a meter a Gengar. A ver, ¿qué pasa? No pasa nada. ¡Himnosis! Yo le gano, yo le gano. Y no le duermo, no le duermo. No pasa nada. Ahí está. Esto es lo que queríamos. Ahora sí. Y esto de acá. ¿Saben? A Gengar tampoco le he colocado los movimientos que debería haberle colocado. Le he dejado el leak porque con eso capturó Pokémon. Pero después de eso, ¿saben? Debería haberle colocado alguna cosa. Algún otro movimiento interesante como... Come sueños y eso. Vamos a ver. Vamos a ver. Todo esto. Desgraciado. No, 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 no. Vamos a seguir con esto. Vamos. No pasa nada. Ya me has hecho eso. Le hemos dejado a 116. No, 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 no. No, tampoco vas a poder. Vamos, vamos. Uy, uy, uy. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Listo, ya está. Dependiendo de quién salga acá, vamos a cambiar. Ok, lo dejamos. Le vamos a confundirse, ¿eh? Le vamos a confundir para que nos ayude a matarse. Vamos con esto. Listo, ya está. Perfecto. Ahora sí, con esto y con su ayuda, pues vamos a terminar esto rapidito. Listo, y se golpea. Listo, hasta luego. Muy bien. Uy, su carita de Gengar. Ya está, chicos. Perfecto, hemos terminado. Muy bien, chicos. Y aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, cualquier duda, cualquier sugerencia, dejenos en los comentarios. Y si les gustó el video, suscríbanse, si comentan, comparten o le dan like. Se les agradece un montón. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chau.